Se nos rompió el amor de tanto usarlo De tanto lo que abrazo sin medida De darnos por completo a cada paso Se nos quedó en las manos de un buen día Se nos rompió el amor de tan gracioso Jamás supo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco Jamás dura una flor con primavera Mal inventé de ti Por mucho tiempo nos devoramos juntos Como quiera Jamás trae el sabor nunca en el invierno Pero el invierno llega Y aunque no quiera De una mañana gris al abrazar Se nos rompió el amor de tanto usarlo Se nos rompió el amor de tanto usarlo Jamás supo existir tanta belleza Las cosas tan hermosas duran poco Jamás dura una flor con primavera Mal inventé de ti Por mucho tiempo nos devoramos juntos Como quiera Jamás trae el sabor nunca en el invierno Pero el invierno llega Y aunque no quiera De una mañana gris al abrazar Sentimos un crujido frío y seco Cerramos nuestros ojos y pensamos Se nos rompió el amor de tanto usarlo Se nos rompió el amor de tanto usarlo Se nos rompió el amor de tanto usarlo Si te contara mi sufrimiento Si tu supieras la pena que llevo de ir Se nos rompió el amor de tanto usarlo Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a la vida que me ha dado tanto De tanto usarlo Quisiera olvidar y yo lo consigo De tanto usarlo Desde que aprendí a querer De tanto usarlo Mi vida ha sido un martirio De tanto usarlo Y yo quisiera volver a ser A ser un niño De tanto usarlo De una mañana gris al abrazarlo De tanto usarlo Se nos rompió el amor de tanto usarlo De tanto usarlo De tanto usarlo Se nos rompió el amor de tanto usarlo Que lo foodie Su hermoso Se nos rompió el amor de tanto usarlo